Patacumbia Sensacional Patacumbia Sensacional Pasional, tropical Es el patacumbia ritmo para bailar Patacumbia Sensacional Patacumbia Sensacional Pasional, tropical Es el patacumbia ritmo para bailar Sensacional, sensacional Patacumbia vamos a gozar Sensacional, sensacional Ritmo alegre vamos a gozar Sensacional, sensacional Patacumbia todos a bailar Sensacional, sensacional, ritmo alegre vamos a gozar Patacumbia sensacional, patacumbia sensacional Pasional, tropical, es el patacumbia ritmo para bailar Patacumbia sensacional, patacumbia sensacional Pasional, tropical, es el patacumbia ritmo para bailar Sensacional, sensacional, ritmo alegre vamos a gozar Sensacional, sensacional, patacumbia todos a bailar Sensacional, sensacional, ritmo alegre vamos a gozar Sensacional, sensacional, patacumbia todos a bailar Sensacional, sensacional, ritmo alegre vamos a gozar Sensacional, sensacional, patacumbia vamos a gozar